Llega el primer congreso hípico al Hipódromo Parque de la Independencia. El 23 y 24 de septiembre, más de 500 congresistas, alumnos y docentes universitarios participarán de exposiciones, foros y seminarios. Dos jornadas con más de 200 caballos de diferentes razas y pelajes para disfrutar. Campeonatos argentinos, espectáculos deportivos y remates. Más info en rosarionoticias.gov.ar Invitan Municipalidad de Rosario y Provincia de Santa Fe.